Y mientras tanto, en la guerra, el representante permanente adjunto de Rusia ante Naciones Unidas, Dmitry Poliansky, ha anunciado que Moscú solicitó una reunión de la OTAN para el próximo 22 de febrero con el fin de abordar las explosiones en el gasoducto Nord Stream del pasado mes de septiembre. Detalló que la reunión se ha solicitado a luz de la nueva información sobre las detonaciones en el gasoducto, apuntando así a la investigación publicada por el periodista Sidney Hersch, que apuntaba directamente a Estados Unidos de estar detrás del sabotaje. Y miren, se han dado a conocer que el grupo mercenario ruso Wagner ha reclutado a decenas de miles de prisioneros para luchar en Ucrania, pero con el creciente número de bajas se ha vuelto mucho más difícil encontrar voluntarios, incluso en las cárceles. Ahora muchos presos temen que se les obligue a ir a la guerra y quienes se encuentran en una posición particularmente vulnerable son los trabajadores migrantes de los países de Asia Central. Las fuerzas especiales de Bielorrusia, el único aliado de Rusia en su guerra contra Ucrania, se entrenan cerca de la frontera con la Unión Europea para estar listas ante cualquier sorpresa. Bielorrusia, dirigida por Alexander Lukashenko, desde 1994 está sometida a sanciones europeas y estadounidenses por la represión de la oposición y por haber prestado su territorio a las fuerzas rusas al inicio de su ofensiva contra Ucrania lanzada el 24 de febrero del año pasado. Y además Noruega dio a conocer que vio buques rusos con armamento nuclear en el Mar Báltico, algo que no se había presentado desde la Guerra Fría. Y se está acercando el año de la guerra, a ver qué pasa y a ver si no se ponen tensas las cosas. Estamos listos para cualquier tarea, por difícil que sea, si tenemos que defender a nuestra querida Bielorrusia. No entregaremos a nuestra amada patria. Es nuestra, nuestro todo.